¿Para ti qué es la libertad de expresión? Para mí la libertad de expresión es decir lo que me dé la gana, cuando me dé la gana, quien me dé la gana, donde me dé la gana. Básicamente eso. Básicamente eso. Ahora enfocado a hacer la libertad de expresión en redes sociales y en medios de comunicación. ¿Qué es lo que se hace para mí? Realmente yo creo que cada medio de comunicación tiene una imagen y si la quiere respetar tiene que medir un poco su libertad de expresión. Sinceramente, yo creo que la imagen no es importante. O sea, hay gente que tiene una imagen, pero no tienes que respetar esa imagen. O sea, espérate un segundo, me recapitulo. O sea, la imagen que tienes influye mucho en lo que es tu libertad de expresión. Entonces hay cierta gente que no puede tener ciertas opiniones porque les afectaría en su imagen. Yo creo que cada persona debería decir lo que le dé la gana. Sin embargo, hay gente que está constreñida, que está atrapada dentro de una imagen y por eso no dicen lo que debería hacer. O tiene lazos políticos o de plata y por eso no opinan lo que deberían opinar. ¿Qué viene acerca de las personas que como tú están tatuadas y que digamos tienen una manera de expresarse? Como la tuya, que digamos cuando van a entrar una empresa no la dejan entrar por ese tipo de... Que es la verdad, es cierto. Hay empresas que tienen una imagen y si la verdad se tatuase hasta la cara, valiste verga. ¿Sí? O sea, valiste verga. Estoy completamente... Yo no estoy de acuerdo ni en desacuerdo. Si fuera un mundo ideal, el mundo de Aladino, el mundo... ¡Un mundo ideal! Sí, nadie te juzgaría por los tatuajes. Pero las empresas tienen imágenes y las empresas tienen que pensar en sus clientes. Los abogados tienen que pensar en sus clientes. Los médicos tienen que pensar en las personas, en los pacientes que atienden. Yo no me dejaría atender de alguien tatuado y eso es verdad, ¿no? Y todos lo saben, así que yo digo lo que me da la gana cuando me da la gana. No, dale, dé una. Espérate, elaboro un poquito eso porque después me van a crucificar. Es lo siguiente. Cada persona tiene una imagen y realmente es la verdad. Y todos juzgamos a las personas con tatuajes. Y juzgamos a las personas por cualquier tipo de mierda porque somos seres humanos. No es un mundo ideal, no es un mundo perfecto. En el momento en que creas que es un mundo perfecto, valiste una verga completa. Si no es un mundo perfecto, si tú eres tatuador, artista, cantante, fotógrafo, es perfecto que te tatúes. Si quieres ser abogado, pues valiste verga y ningún juez te va a tratar de la misma forma. O un jurado que es gente normal y del común, etcétera, etcétera. Ya, esa es mi opinión. Y el que no le gusta que me chupé una huevo. Listo, gracias.